Asumir la idea de ser portador del VIH conlleva a ser orientado por personas capacitadas en la enfermedad. Es por ello que el representante de la Asociación Regional de Personas Positivas de la Libertad, ARPOL, viene solicitando al gobierno regional ser reincorporados a los no socomios a fin de ayudar a los más de 2.000 pacientes que padecen este mal. Durante ese tiempo de año y medio, nuestro trabajo ha sido el acompañamiento a la persona que recién conoce su diagnóstico, el darles a conocer los riesgos, las desventajas de vivir con esta infección, pero actualmente, hasta el 31 de diciembre hemos estado, actualmente ya no estamos concorriendo al Hospital Regional. ARPOL ha actuado desde hace un año y medio como consejeros educadores de pares, orientando a los pacientes portadores cómo sobrellevar este mal. Sin embargo, desde este año, se encuentran alejados de los pacientes por los cambios en las gestiones. Actualmente, tenemos un inconveniente a nivel nacional de que no es reactivo para ese tipo de pruebas. Entonces, se está simplemente haciendo a los niños, a los casos nuevos y a los casos que están con una salud bastante quebrantada. Entonces, queremos que esa situación se normalice. Y esa también es la función del consejero de par, estar al tanto de las cosas, de las dificultades, de los inconvenientes que hay dentro del hospital. En los próximos días, se reunirá con el alcalde de Trujillo y presidente regional a fin de llegar a un acuerdo en beneficio de las personas positivas con VIH. Gracias. 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 Gracias.